¡Más firlas! ¡Más firlas! Si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apostes por mi derrota Díjate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, dárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Traemos Llega hacia el mar No hay amanecer En esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero qué tal si que nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy junto a la escuela Y no veo misma forma de salir Pero voy a apostar fuerte Mientras voy de ver Ya puedo darte el corazón Ven y me apuesta por el rotador Ven y me apuesta esta deuda La que tengo de parar Ella no tiene sentido abandonar Ella no tiene sentido abandonar La que tengo de parar La que tengo de parar La que tengo de parar La que tengo que de parar De parar A la que tengo de parar La que tengo de parar La que tengo de parar Duboth Y me apuesto De parar Quifer De parar me apuesta Du bonds